Bueno, las intensas lluvias y aluviones al norte del país vuelven a poner a prueba la capacidad de las autoridades e instituciones para anticiparse y responder a las emergencias que se producen por desastres naturales. Queremos analizar las acciones que se han tomado en esta oportunidad. Para eso estamos con el investigador del Centro de Gestión de Desastres Naturales de la Universidad de Chile, Rodrigo Figueroa. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. De nada, mucho gusto. Te quiero invitar a ti y a quienes están en sus casas, primero, antes de comenzar la entrevista, a que veamos estas declaraciones del jefe de turno de meteorología, Luis Alassar, quien hace una acusación bien seria en contra de la UNEMI en relación a que, desde su perspectiva, se dio una alerta meteorológica lo suficientemente clara como para haber desarrollado medidas de mitigación más importantes. Veamos qué fue lo que dijo más temprano aquí, en CNN Chile. Lo complicamos un poco a Luis porque yo le pedí que pudiera, si pudiera, revisar los archivos hacia algunos días atrás para entender si efectivamente el lunes se sabía de esto. Sí, claro. Porque, bueno, si es que se sabía o no, desde ahí se me descuelgan varias otras preguntas. Aquí dice, boletín especial de riesgo meteorológico, hora 9.30, análisis de impacto meteorológico, dice, hoy lunes, 23 de marzo, se prevé en Chubasco, en Cordillera, en la tarde, desde la región de Atacama al norte, y hacia fines del día en la cordillera, entre el Araucan y los ríos, acompañado de tormentas eléctricas y vientos de hasta 50 kilómetros para estas regiones. Eso dice el lunes 23. Y después, el pronóstico para el día martes, dice, para el día martes 24 de marzo, dice aquí, las precipitaciones serán presentes entre las regiones de Antofagasta y Oji, concentradas principalmente en la región de Atacama. Los montes de bocadilla estimados son entre 10 y 15 milímetros, entre la región de Antofagasta y Atacama, entre 5 y 10 milímetros, en la región de Oquimbo, y menores a 5 milímetros el resto del tramo. La Dirección Meteorológica de Chile genera un pronóstico, un boletín especial de riesgos meteorológicos a UNEMI, en donde se ve una situación general a nivel país, y después vienen todos unos párrafos que dicen análisis de impacto meteorológico. Pero eso es todos los días, Luis, lo que quiero saber si es todo de riesgos. Todos los días, todos los días, y UNEMI, cuando ellos lo solicitan, o tienen duda, solicitan pronósticos especiales que se les confeccionan. Y ustedes, y en esta ocasión, lunes o martes, ¿algo llamó la atención de la UNEMI como para haberle solicitado un estudio extra, una información extra, o no le llamó la atención a la UNEMI y no se pidió eso? Yo no tengo opinión a ese respecto. Y que no es una opinión, porque es una cuestión objetiva. ¿Le pidieron o no le pidieron? No lo sé. No lo sé si pidieron pronósticos especiales, no lo sé. Bueno, no veían sus caras, pero eran las voces y la entrevista que hicieron nuestros compañeros Sebastián Aguirre y Paola Berlín, en la mañana aquí en CNN Chile. Te pregunto entonces, Rodrigo, a ver, hay una claridad que el sábado hay una información a las 17.40 que viene en Chubascos, el domingo está claramente dicho que son entre 10 y 20 milímetros lo que se van a provocar en Atacama. Hay una especificación por zonas, pero no nos detengamos en eso. Con esta información que dio Meteorología, a tu juicio, ¿qué debió haber hecho la UNEMI? ¿Lo que hizo o más? Perfecto. Mira, lo que hizo la UNEMI, de acuerdo a esta información oficial de la UNEMI, fue el día domingo 22, en la tarde, declaró una alerta preventiva. ¿Es suficiente con eso, con este pronóstico meteorológico? ¿O debiera haber sido de inmediato, no sé, alerta roja, a tu juicio? Bueno, la verdad es que va a depender un poco de la opinión, depende mucho de la opinión de los técnicos y de cómo el técnico transmite, hay que recordar que UNEMI es un organismo de coordinación. Por lo tanto, las decisiones están fuertemente influidas por la magnitud del riesgo que transmite el organismo técnico. Acá hay que recordar lo que pasó... ¿Meterología, dices tú? ¿Meterología en este caso? O, por ejemplo, para el caso del terremoto, ¿cierto? El organismo técnico era el Choa. En este caso, meteorología es súper claro, dice van a haber tantos milímetros y lo dice el domingo. ¿Debía haberse decretado de inmediato alerta roja por parte de la UNEMI y de las autoridades del gobierno central? No, yo pienso que alerta roja no. Yo pienso que alerta roja no era necesario. Pienso que era necesario decretar una alerta amarilla, que es una alerta que tiene como objetivo preparar y alistar el sistema para poder enfrentar la situación de riesgo, la situación de amenaza. La alerta roja, de acuerdo al plan de protección civil, es la alerta que se activa cuando es necesario inminentemente movilizar recursos de un lado a otro. Y sabiendo que iban a caber esta cantidad de precipitaciones, porque lo decía el pronóstico meteorología, ¿no era necesario movilizar ya, por ejemplo, helicópteros pensando que con esta cantidad de precipitaciones inusuales para la zona, extremadamente inusuales, se iban a cortar caminos y va a haber problemas de movilización, necesidad de evacuación? Eso depende. Depende de la situación que esté ocurriendo en el resto del país, porque recuerda que la UNEM central gestiona y coordina los riesgos en la totalidad del país, ¿cierto? Y en ese momento existían dos focos importantes de ocupación. Uno, los incendios en el sur, que estaban ocupando una fuerte cantidad de helicópteros para poder luchar con ellos, y también el riesgo vulcanológico en Villarrica. Por lo tanto, en los pies del tomador de decisiones, ¿cierto? Hay un pool de recursos que hay que gestionar y hay que distribuir entre distintos riesgos. Y por lo tanto, la decisión va a tener que ver con la magnitud de los riesgos y con la disponibilidad también de recursos. ¿Qué tan grande era el riesgo de Atacama versus los otros? El riesgo de los incendios en el sur es un riesgo inminente. Está ocurriendo el desastre. Miles de hectáreas que se estaban quemando. El riesgo en el norte era un riesgo alto, a mi parecer. Si a mí me dicen 20 milímetros, yo no soy experto en meteorología, ¿cierto? Por eso digo que es importante acá la opinión de los meteorólogos. Pero entiendo que 20 milímetros para el norte es un riesgo alto, ¿sí? Pero frente a un riesgo alto versus una situación de emergencia que está ocurriendo y que lleva ya varios días, bueno, no me parece tan evidente la respuesta y creo que es importante tener eso en consideración. Una vez ya que se produce la emergencia, ¿cómo crees que se ha reaccionado? ¿Qué ha estado bien y qué ha faltado hacer? Bueno, una vez que se produce la emergencia se han ido generando una cadena de decisiones por parte del ONEM y por parte de los gobiernos comunales y los gobiernos regionales. Se decreta alerta preventiva, se decreta alerta amarilla, esto fue el martes 24 en la mañana. Se decreta alerta roja para Alto del Carmen el martes 24 en la noche. Y alerta roja para Atacama el miércoles 25 en la mañana. Pero más allá de las alertas, que es lo que hemos conversado, ¿cómo se han manejado los recursos? ¿Cómo se ha movilizado la gente? ¿Cómo ha estado la información? El manejo de la emergencia cuando está en pleno desarrollo, ¿cómo crees tú que ha estado? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha estado bien? Lo que yo he visto, no he estado metido en el detalle de la operación, pero lo que yo he visto a través de los medios y a través de conversaciones con los equipos que están en la gestión, es que se ha hecho todo lo necesario y todo lo posible con los recursos disponibles para gestionar la emergencia. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestro sistema de protección civil? Yo creo que tenemos fuertes debilidades. ¿En dónde? En lo siguiente. Son cuatro puntos que yo creo que tenemos que fortalecer. El primero, necesitamos mayor claridad en los procedimientos y en el lenguaje de comunicación entre los organismos técnicos que dan la alerta temprana y lo NEMI. No es normal que en el terremoto se haya generado una controversia como la que se generó entre el CHOA y el ONEMI y hoy nuevamente se esté generando esta controversia. Tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. ¿No hay una buena comunicación entonces entre los organismos técnicos con meteorología del CHOA y la ONEMI y las autoridades centrales? Algo está pasando ahí. Puede ser que se reúnan todos los días, dos veces al día, diez veces al día. Pero cuando se generan estos malentendidos es un signo de que la comunicación no está operando. ¿Y eso por qué es? ¿Porque uno de los dos entes no tiene suficiente expertise técnica? ¿Por qué? Normalmente es porque no existen protocolos o procedimientos estandarizados de comunicación. Entonces, un organismo habla en inglés y el otro habla en alemán, digamos, reciben alemán. Esa es una de las razones más importantes. ¿A quién le falta entonces aprender el idioma de la emergencia a las autoridades centrales? Porque supone que meteorología lo habla. Yo tengo la impresión, por lo que he visto, es que en general la aplicación del Plan Nacional de Protección Civil en las distintas reparticiones del Estado es más bien baja. No se aplica disciplinadamente. Y eso tiene, y aquí viene uno de los puntos que también creo que es necesario resaltar, viene la necesidad de dotar al país de un marco normativo que brinde facultades de fiscalización a la ONEMI. Porque no somos un país disciplinado. El Plan Nacional de Protección Civil del 2002 dice que es un instrumento indicativo. Eso significa que es un documento que sugiere, pero no obliga. Y por lo tanto, los procedimientos que allí se sugieren no son aplicados necesariamente con rigor por todas las reparticiones en todos los niveles, horizontalmente y en el nivel vertical. ¿Qué más hay que mejorar? Segundo, creo que es importante, o en este caso tercero, mejorar los sistemas de inteligencia. ¿Qué es lo que es la inteligencia? Es la capacidad de recopilar información desperdigada o desordenada y procesarla y transformarla en una información útil para el tomador de decisiones. Hoy en día contamos con algunos procedimientos. Existe un plan que se llama el Plan D2, que es un formato estandarizado para gestionar la información de emergencia. Contamos también con un sistema informatizado que se llama el Sistema Integrado de Información de Emergencia. Pero son sistemas que todavía son precarios y que pienso que podrían ser mucho más optimizados a través de la incorporación de mejores tecnologías de información y de las comunicaciones. Eso se puede hacer. Y por último, y muy importante, yo diría que a mi parecer es lo más importante de todo, mejores procedimientos de gobernanza en los COE. Nuestro sistema de protección civil le asigna a los comités de emergencia que son presididos por el alcalde, por el intendente y por el ministro del Interior la toma de decisiones en la gestión de emergencia. Y cada una de estas personas es asesorada y trabaja con un grupo de gente que son de su nivel organizacional que conforman el COE. El problema hoy en día es que los procedimientos de activación del COE, quiénes participan en el COE, cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven las controversias, no están normados y por lo tanto son organismos de gobernanza bastante ineficientes que demoran en tomar decisiones. Eso es algo que tiene que resolverse. Para cerrar, ¿tenemos los recursos materiales y humanos necesarios en el sistema de protección civil? Yo diría que sí. Yo creo que el problema, y esto yo vengo llegando de Japón con la delegación que participó en Japón en la Conferencia Mundial de Reducción de Riesgos de Desastres y uno de los temas que, una de las reflexiones a la que llegamos es que hoy en día Chile como país en vías de desarrollo o economía emergente está en una etapa de transición donde el eslabón débil ya dejó de ser, no estoy diciendo que estemos repletos de recursos, sí, materiales, pero el eslabón débil ya dejó de ser la disponibilidad de recursos materiales y lo que hoy en día nos falta son procedimientos estandarizados de calidad, cultura y un marco normativo sólido. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN. De nada, un gusto. Hacemos una pausa en resumen ejecutivo y ya estamos de regreso.